... Sevilla acogió a finales de marzo el 39 Campeonato Nacional Militar de Judo... ...organizado por el Consejo Superior de Educación Física y Deporte de las Fuerzas Armadas. En él participaron representantes de los tres ejércitos... ...de la Guardia Civil y de la Guardia Real... ...que ejecutaron distintas técnicas en las modalidades femenina y masculina. Todos con la vista puesta en los Juegos Mundiales Militares... ...que tendrán lugar en Corea del Sur el próximo mes de octubre.